Carlos Iriarte Mercado, dirigente estatal del PRI y diputado federal por la quinta circunscripción, entregó material gestionado por la legislatura federal para el Salón de Usos Múltiples de San Diego Alcalá, en el municipio de Temoaya. Trabajar por la comunidad, trabajar por lo colectivo, por lo que nos interesa a todos, a veces por encima de los intereses personales. Cuando trabajamos equipo y estamos unidos, somos más fuertes. Iriarte Mercado celebró la construcción de este nuevo espacio de convivencia comunitaria y refrendó su compromiso y solidaridad con los proyectos de la ciudadanía. Le agradecemos a nuestro diputado por el apoyo que nos está brindando. Mil esfuerzos, a lo mejor posiblemente lo que ve usted aquí es un esfuerzo de todo el pueblo que se ha fletado. Lo más fuerte es lo que nos está llegando ahorita con nuestro diputado y pues es un agradecimiento del pueblo de San Diego Alcalá. Magnífico, es una gran ayuda para nuestro pueblo, que necesitamos mucho apoyo, mucho. Entonces pues gracias a nuestro diputado que nos hizo favor, nuestra petición. Excelente, que me sigan trayendo más para el pueblo. Gracias. Con resultados concretos, los diputados privistas refrendan su compromiso con los mexiquenses.